Rambiutita Oz, señora es amiga Oz. Vamos a tirar esta... ¡Qué guau! ¡No! ¡Por favor! Vamos al correo. Marcar como ha leído. Ya lo vimos la semana pasada. Continuar. Armamento. Inventario. Y vamos acá. A ver, antes, aclaro. Esto tengo 0 de 5. Esta vez la R9 no creo que la consiga para la semana que viene. Pero bueno. No como la Razorback. Así que nada, vamos. Acá 47. Bueno. La Shorty. Bueno. Artex 50. Vamos. Vamos con esta. ASM 10. Perfecto. Vamos a abrir estas 10. Máximo. Abre. Era el machete. Y el SAI. Mirá que bueno. Machete y el SAI. Eso me gusta. Y eso sería todo por ahora. Ya, 92 tickets plateados. Y 46 dorados. Vamos, vamos sumando. Ya vamos... Vamos a tener alguna cajita que esté buena. Así que, nada. A ver, ¿de este cuándo tengo? Yo tengo que tener 3, ¿no? Sí. Estos dos. Espero que vuelvan, ¿eh? Este es el que más me gusta. Espero que vuelvan. Así que nada. Por ahora, eso es todo. Nos vemos la semana que viene.